Estos son los papás, los queridos y los hermanos, los hermanos y las guerras, se están y 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 se están. Los queridos se ponen la mano en el hombro, me sacaron atrás. Esmeralda, el cuerpo de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Amén. 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 Angel. ¿Guerzo de Cristo? ¿La sangre de Cristo? No, 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 no ¿Cuántos verán ese tiempo en tu vida? 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 ¿Cuántos verán ese tiempo? ¿Cuántos verán ese tiempo en tu vida? 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 ¿Cuántos verán esos efectos? Alguien te ama Alguien te ama Alguien te ama Si no sientes algo malo y no sabes que Solo que llegan lo que quieres Acercar nuestras oraciones Sin más Abre el corazón y comienza El regozo más grande que la voz celestial Dios aquí está En la celebridad Si Vuelan los ángeles